Y todos sean bienvenidos a los videos para que sean mas que perfectamente video de gente del Porhub Y pues ahora chiquillos, continuamos jugando lo que es The Terminator Unistable Que ya vamos en nuestra tercera edición de este juego Así que muchísimas gracias a todos los que están dando su apoyo Ya saben, dejen su super like para poder continuar este jueguillo Según yo, ya no queda mucho, probablemente este y otro capítulo, no lo sé, como les digo El juego es un alfa, rey, casi, porque muchos siguen confundidos El juego es original, el juego es del creador de Teach and Feeling Así que pues bueno, jajaja, te va dando eso porque les entra mucho en conflicto de decir si es un fangame o no es fangame No, no es ningún tipo de fangame, el juego es original del creador de Teach and Feeling Así que pues bueno chicos, vamos a continuar, que nos quedamos en esta parte Que pues bueno, esta Fear ya está viviendo con nosotros Y pues bueno, estamos ahí platicando con ella De hecho, estaba aprendiendo acerca de los sabores en el capítulo pasado Y nos quedamos en esa parte, ¿no? Así que ahora vamos a, no sé, hacer preguntas Vamos a hacerle preguntas Oh, sí, podemos hacerle más preguntas, ok Sobre su habitación, sobre comida hasta ahora Acerca de leer y escribir Sobre ese doctor Me da... Eres linda What the fuck O sea, la, 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 la podemos empezar ya a cortejar también Que por cierto, eh, mi cámara está muy chiquilla Así que déjenme hacerla un poquillo más grande Ahí está Eres linda Bueno, ¿es una broma? ¿O es sarcasmo? Todavía no entiendo la diferencia entre los dos Obviamente no se iba a creer eso Eh, sobre ese doctor No sé mucho Hay una residencia alrededor del bosque donde nos conocimos Y parece que viví, bueno, que vivía allí Hay un laboratorio subterráneo detrás de la casa Y a menudo iba Jim Oh, ok A ver, si le puchamos en... Ok, supongo que se le doy a dormir Vaya residencia nos vamos a dormir Pero, eh, no sé A ver, si le ponemos chatear Hoochise no es una técnica ficticia Pero en realidad lo dices todos los días O sea, que no es nuestro humor Después de confirmar si la afirmación es cierta o no Estaba convencida de que era una mentira No, no sé No se ve el texto Tienes que decir si es sarcasmo o una broma, ¿verdad? Oh, ok Está hablando acerca de que le dijimos que era linda, ¿no? Suena muy difícil Ok, vamos a hacerle más preguntas ¿Cómo era el doctor? O sea, nos sigue poniendo preguntas Vaya, acerca del doctor No conozco la cara del mundo Pero, bueno, de todo el mundo Pero al menos, mientras miraba Era una personalidad silenciosa Cada vez que escuché que había un ser humano Cerca de la mansión Casi no existía una conversación de aria sobre el tema Ok, ¿hace preguntas? Sobre la investigación de los médicos Oh, o sea, que... ¿Qué investigación andaba haciendo con ella, no? Ok, vamos a seguir preguntando sobre el doctor No lo sé en absoluto Casi nunca estaba en el laboratorio Y fue la primera vez que vi su interior correctamente Ok Punto, punto, punto ¿Cómo vamos pronto? Ok Me despreparé la comida en la cocina Noto que el azúcar había disminuido en un nivel tan alto En comparación como ayer Que puedo verlo de un vistazo O que al parecer Fierce está comiendo el azúcar Si recordamos, le encanta bastante el azúcar Así que bueno, es entendible Me preocupé y le pregunté a Fierce ¿Te diste cuenta? De hecho, comí un poco mientras estaba fuera de la casa Por eso, lo siento No es gran cosa Pero, ¿comiste el azúcar tal como está? Sí, no podía olvidar ya que ayer lo probé Solo iba a tomar un poco Pero después de repetir eso dos veces y luego tres Se redució mucho Pronto compraré algunos dulces Ok, o sea, le vamos a dar dulces Simplemente que no coma el azúcar así en bruto ¿Puedo hablar un poco contigo? Leí libros en forma de referencia hasta ahora Pero ahora también voy a leer una novela Oh, ok, interesante Pero los libros de fricción tienen muchos géneros Por lo que parece La direccionalidad de las cosas también es diferente Así que me pregunto a veces qué leer ¿Tienes alguna recomendación? Libro para niños Un libro para adolescentes Ok ¿Qué podría ser mejor? ¿Un libro para niños O un libro para adolescentes? Es que, viendo su comportamiento de ella Creo que hubiera sido mejor Un libro para niños Pero ya con el conocimiento que ha obtenido Probablemente ya pueda con lo de adolescentes ¡Ah! Qué complicado ¿Vamos a decirle para adolescentes? Bueno Puedo conocer la vida y la experiencia Por las que pasarían personas reales Pero si los escenarios son los mismos Que en la ficción Bueno Sí, o sea Los libros de adolescentes también es ficción Tampoco no es como que ¡Ah! 100% real todo lo que digan ahí Así que, bueno Es entendible Muy entendible Si tienes un libro Que no sea demasiado fácil O demasiado difícil A ver, espérame un segundo Siento como que Mi lámpara da bastante luz Yo creo que le voy a bajar Un poquito la intensidad Porque De verdad Ahorita lo estoy notando Viéndolo en la cámara esta Ahí se atoró No, a ver Espérame un segundo Déjenme Bajarle un poquillo la intensidad Porque sí Listo Ya le bajé la intensidad Sí, ya se ve muchísimo mejor Ok, continuemos Si tienes un libro Que no sea demasiado fácil O demasiado difícil Puede ser una buena idea Para comenzar desde allí Ok Es hora de ir a la cama por hoy Está bien Buenas noches Ok, perfecto Punto, punto, punto Buenos días Me iré a trabajar pronto ¿Estás listo para irte? Sí, ten cuidado Ok ¡Wow! Un evento De ir a un mercado Creo que Reika está reutilizando Varios escenarios O solamente que todo esté pasando En el mismo pueblo Que en DJ Feeling Imagínense eso Que existe algún tipo de crossover Entre Sylvie y Fear ¡Oh! Estuviera bien pinche locochón Terminé de trabajar Y compré algo de comida En el mercado Antes de llegar a casa Terminé de comprar Lo que necesitaba Pero debería comprar algo Como refrigero para Fear Imagínense que habrá Ese perro aquí Vendiéndonos un libro Para recetas de té Comprar algo Solo vete a casa Cóprale algo Ok Dulce y caramelo Caramelo, ¿no? Decidí comprar Algunos caramelos Como merienda para Fear Ok Creo que está muchísimo mejor ¿No? O sea Ok ¿Tiene el pelo corto? ¿Tiene el pelo más corto? O Ya me estoy imaginando yo Como que la vi con Pelo más largo No sé Bienvenido a Cauril Esta vez El color de sus ojos Y su piel Y su figura Está más cerca De los humanos ¡Neta! Está cambiando más su cuerpo ¡Wow! Ok Supongo que está haciendo Una metamorfosis Para parecerse más a un humano ¿No? Sí Lo hice cuando intenté algo Me gustaría saber ¿Qué piensas acerca de mi cuerpo? ¡Oh! Sin embargo No puedo ser completamente humana En este momento Y la forma en la que habla También es diferente Dependiendo de la relación Es natural perder un poco El tono Sin embargo Incluso si lees una novela O algo así El desenfoque del tono Es bastante grande Para cada personaje Y es más difícil Que la gramática cortés Una mujer Una mujer Una mujer joven típica Infiere este sentimiento Basado en los personajes De la novela Pero No tengo mucha confianza Ya que muchos Hablan con una mujer Bueno Hablé con una mujer Sería útil Que me dijera Te doy una impresión extraña Ok Si pensamos primero En los caramelos Que compré ¿Este es un caramelo? Ciertamente Era un dulce Blando Hecho con azúcar Y productos lácteos Con mantequilla Y leche ¿Puedo tenerlo? No tienes que preocuparte Por ensuciar el libro Y Y cuando te sientas sola Debería ser mejor Que lamer el azúcar Bueno Eso sí Bueno entonces ¿Por qué no Lo pruebo uno De inmediato? Sí Dulce ¿O le gustó? También tiene un sabor Diferente al del azúcar Bueno La descripción De los alimentos Procesados Que usan Productos lácteos Es Me pregunto Si fue cremoso Es dulce Y delicioso Obviamente Pues Sea mejor Un caramelo Que Simplemente azúcar Además Puedes dejarlo En mi boca Por un tiempo Y disfrutar De la dulzura Gracias Oh Qué bonito Ok Hacele preguntas Eras linda Otra vez hay que preguntarle Bueno Decirle No preguntarle Eso es Bueno Parece Bueno Parezco una figura humana Es bueno Porque Estás Destinada A no causar problemas Cuando Sales frente a la gente Ok Hacer una pregunta Acerca de leer Y escribir Sobre comida Hasta ahora A ver Vamos a ver Si les habla La comida Hasta ahora Estaba comiendo fruta Y animales salvajes Que creía Que crecieron en el bosque Más precisamente Los tragué crudos Después de masticarlos Con la boca Sobre mi estómago Ok Sobre su habitación La habitación es cómoda Quiero que está bien Solía estar Alerta en el bosque Así que Más fácil Si no tengo Que preocuparme por eso Ok Ya no hay ninguna Pregunta sobre el dog Es extraño Pero no recuerdo Haber aprendido Palabras Ni a leer O escribir Del doctor Puedo hablar Y leer Desde el principio Me pregunto Por qué Supongo que Así fue hecha O algo así parecido No lo sé Yo me imagino Es difícil Si se escribe algo Sobre magia Es fácil decir Una mentira Pero cuando aparece Un país O una historia Ficticia A menudo Tengo que buscar Palabras Y buscar En diccionario Bueno En diccionario Que es útil Ok Punto 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 Hey Conil Hay libros Ilustrados Para niños O un libro Sobre cuidado De niños En los libros De ficción Tales artículos Generalmente Se expresan En viñetas Y es difícil Imaginar El proceso Detallado Creo que Sería más fácil De entender Si realmente Leería Un artículo Real Les doy A ver Un vistazo De algunos De los libros Que probablemente Estén En esta categoría Gracias Es hora de ir A la cama Por hoy Buenas noches Ok Perfecto Buenos días Me iré a trabajar Pronto Ya es hora de irte A trabajar Por favor Ve Ok Terminé de trabajar Y compré algo De comida En el mercado Llegué De cobrar Estaba Que debería Combrar Ok Exactamente Lo mismo Solamente De casa Comprar algo Obviamente Wow Ok Manzana o fresa Yo creo que fresa Porque es dulce ¿No? Yo creo que sería Muchísimo mejor Comprarle Pues bueno Fresas Así que no Vamos a ponerle fresa Decide cobrar Algunos Fresas Como postre Después de la comida Y como es dulce Pues bueno Supongo que le va a gustar ¿No? Bienvenido a Kourin Esta vez Ella parece una niña Así de hecho Está más chica No Pensé que nunca Experimentaría La infancia Como un ser humano Y sentí que podría Experimentarlo Solo en esta forma Wow Ok Interesante Oh Pero está bien Ya que no voy a hacer Un lío O correr ¿Verdad? Junto con todo El rejunte De las palabras Ella en serio Se ve como una niña Se nos sale A nuestro lado Lolicón O bueno Por lo menos En el personaje este Se le sale Su 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 lado Lolicón Cochinote Creo que es más natural Que los niños Sean más infantiles Así que Practico el tono Y la transformación Además Incluso No siendo una niña Me siento así Parece que hay personas Que son amorosas Y amigables Ok Entonces Fir se convirtió Se convirtió En una loli Sobre su vida Aquí ¿Cómo era mi vida Aquí? Creo que era divertida Porque Porque mi memoria Y experiencias Estaban casi vacías Todo es nuevo Para mi Ok Ok Ya no podemos hacer Más preguntas No queda en el cesto De basura En la habitación Tienes una bolsa De dulces Vacía Que compré El otro día Bueno En realidad Ya me comí todo Por Dios Lo siento Lo comí muy rápido Aunque compraste mucho Una vez que comiencé A comer Y no pude parar Y luego me di cuenta De que estaba vacío No puedo entender Mis sentimientos Ok Ya no aparece Nada acerca de preguntas Es un libro Para niños Es incoherente O tal vez pueda Basarse en la realidad Solo porque No lo sabes Construyendo una casa Con dulces O albóndigas Que caen del cielo Es ficción ¿Verdad? Obviamente Imagínate Una lluvia de dulces Esto era muy chingón La verdad Pero Es difícil aprender Cosas nuevas Pero es divertido Hasta ahora Mi vida era una repetición De las mismas cosas Casi nunca me sentía fresca Estoy ya dormida En el suelo Hasta ahora Así que Me siento bastante Bueno Bastante Incómoda Al ir a la cama Ok O sea Como ya se me acostumbraron El piso Pues bueno No tengo idea Si mi cama Era buena o mala Todavía no puedo Reconocer La comodidad Correctamente Bueno Creo que será problema Acostumbrarse Ok Ya vamos a comer Las fresas Como es pronto Ok Terminamos de comer Pero hoy Comré algunos Strawberries ¿Cómo vamos juntos Fear? ¿Esta es una fresa? Por cierto Es posible que haya Eh Posible que haya Habido Una gran pequeña Fruta similar En el bosque Donde se encontró Eh Donde Donde se encontró Me pregunto Si fue una especie De fresa silvestre Supongo que está hablando De frambuesas ¿No? O algo así parecido Porque esas también O sea Son más pequeñas Que las fresas Así que Me imagino Que se está hablando Acerca de las Eh De las frambuesas De todos modos La tomaré Mmm Dulce Pero un poco agria Es agridulce La textura es ¿Qué describe esto? No recuerdo Haber escuchado La palabra Que describe La textura De la fresa No Niño Es así La textura De los alimentos No siempre Significan palabras Aún así Está delicioso Mmm Mira Rápido Cowning Come algo También Como se divide En un plato Así que Es más como Comer Inconsistentemente Ok O sea ¿Le gustan las fresas? Cowning ¿Me das un minuto? Ok Firme llama Mientras retiraba Los platos de la mesa ¿No puedo ayudar Con algún trabajo De la casa? Oh Nos quiere ayudar Ok No estoy segura De poder hacerlo Correctamente Si es difícil Pero si puedo Distinguir algo Podría Devolver los beneficios Que me permite Vivir en el Eh Bueno Vivir aquí Y trabajar Todavía puede ser Bueno ahora Pero si sigo Siendo una buena Para nada Cambiarás de opinión Sobre mí Y también me gustaría Experimentar No solo el conocimiento De los libros Pero también Las cosas útiles De la vida Entonces Te dejaré Lavar los platos Por un tiempo Ah Ok Oh ¿Puedo mostrarme Cómo se hace? Si lo haces Seré más seguro Para los dos ¿Verdad? Es hora de ir a la cama Por hoy Ah Buenas noches Ok Entonces ya nos va a empezar A ayudar a la casa Pero por lo menos Por lo menos Lavando simplemente los platos Así que bueno Eso es bueno Supongo No sé Buenos días Mira trabaja pronto Ok No dice exactamente lo mismo Ok Regresamos aquí Ok Eh Que voy a cobrar algo Ok Vamos a cobrar algo Obviamente Dulce Chocolate Manzana Uva Wow Vamos a cobrarle chocolate Ahora Chocolate Decidí a cobrar Algunos chocolates Como merienda Para fero Bienvenido A Kaunil Ey Sobre mi tono Probé varios Pero realmente no lo sé ¿Cuál debería ser mi tono habitual? O sea de pie ¿No? Está hablando creo Pensé que Podría ser tentador Cambiar de opinión Pero Si nunca me acostumbro ¿Y será confuso? Entonces Creo que debería decidir Por mí Por un tiempo ¿Qué hay sobre eso? Algún día Naturalmente Podrías venir a mí Pero ahora No quiero hablar Sobre eso en particular Ok Después de eso Trata de decir Si también te interesa Un tipo de cuerpo Wow Un cuerpo de milf Yo creo que estaría De puta madre Ja 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 Después de eso Trata de decirme Si también te interesa Un tipo de cuerpo Se escucharé Para practicar La transformación Mierda Pensé que así Si me iba a poder elegir Si pasamos primero A los chocolates Que compré ¿Es este chocolate? ¿Puedo probarlo? Sí Es sólido Pero se derrite Rápidamente Cuando se pone En la boca Es como combinación Pero todo esto Está en japonés Pero ¿Qué cambia aquí? Ok Tendré que traducir Esto de alguna forma Ok Interesante ¿Cómo esto? Oh Eso es el pasatiempo Como esta combinación What Ja 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 Ok Vamos A ver Es que si le pido varias A ver Si le pido esto 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 Y esto No sé Y aquí hay más cosas Skin Wow Ok Le podemos pedir también Ok Cuerpo Vamos a ponerle cuerpo A ver Si le hago así ¿Cambiará? Oh Sí cambia Ok Ok O sea que podemos jugar O sea que podemos jugar Con ella Para ver Este tipo de cuerpo Y todo eso ¿No? A ver Si le pongo esto Creo que Lo de la piel Casi no me gusta A ver Pedir Ok Vamos a ponerle eso El cuerpo Un cuerpo medio No yo creo que está bien ¿No? El cuerpo así Cabello Ok Ok medio Ok A ver Vamos a probar otras cosas aquí Esto acá Esto acá No sé Ok Me gusta así Me gusta más así Ok Está perfecto Está perfecto Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Este episodio hasta aquí Como les digo Probablemente El siguiente episodio Puede ser el último De este juego Así que pues bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Cobrin Arriba el fucking hentai No se jalan tanto Y se lo jalan Felices pajar Hasta la próxima Chao Chao Č